Durante el fin de semana, decenas de poblanos sufrieron los estragos de la naturaleza al enfrentarse a las fuertes lluvias que ocasionó la entrada del Frente Frío número 57. La primera tromba fue durante la tarde-noche del viernes y el fuerte granizo, que era del tamaño de un limón, dejó a gran parte del municipio de Tehuacán afectado. Con árboles caídos, calles inundadas, falta de luz y daños en al menos 15 colonias. Fundamentalmente en la colonia Tepeyac de la Junta Auxiliar de San Nicolás de Titzintla, ahí el agua subió en algunos puntos hasta metro y medio, arrastró algunos vehículos, hubo caída de árboles, algunas bardas resultaron dañadas y 43 viviendas de esa zona fueron las que resultaron con mayores daños. A este municipio llegaron elementos de protección civil, seguridad ciudadana y del regimiento de caballería motorizado para atender los reportes de los daños aplicando el plan DN-13. Sin embargo, este no fue el único lugar donde sus habitantes sufrieron las fuertes lluvias, ya que los vecinos de San Diego Manzanilla y 15 de septiembre se vieron afectados al quedar sus casas inundadas de agua sucia, al haberse desasolvado la red de drenaje residual. A esta colonia, según las palabras de los habitantes, solo llegó agua de Puebla, quienes lavaron las cisternas de los afectados y succionaron el exceso de agua. Sin embargo, no hubo quien levantara los escombros. Hay que mencionar que la temporada de lluvias apenas inicia, y con la contingencia COVID-19, cientos de familias poblanas lamentablemente se verán afectadas. Para Meganoticias Puebla, Minerva Hernández.